hola que tal amigos bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura amor desenfreno se relaja y vamos a continuar con eso que es completando el francés en el día 2143 de rachas vale así que vamos a continuar con lo que habíamos prometido que era irnos directamente a esto vamos a intentar completarlo vale vamos a ver que tan bien o que tan mal nos puede ir tenemos todavía algunos problemitas pero pero creo que podemos hacer por lo menos la mitad así que vamos a irnos directamente allá esperamos no equivocarnos tanto y vamos a ver si podemos completar el 1 de 8 vale así que del trofeo de la unidad 2 vale vamos a irnos vamos a continuar ok la lettre rouge la carta es roja vale bastante fácil bastante sencillito dentro de lo que cabe ok je suis un enfant creo que en este caso va a pedir je suis un enfant je suis un enfant vamos a ver si es enfant si je suis un enfant soy un niño vale perfecto o puede ser petit garçon en el caso de que especifica el género como tal así al usar infant es niño en general sea niño niña o niños en general vale bastante fácil y la duvain ok él tiene vino vale aquí el detalle con estas as vale varía un poquito dependiendo creo que del pronombre no estoy 100% seguro necesito comprobarlo todavía no lo he comprobado pero creo que este es singular y este es para plural pero no estoy seguro vale así que vamos a darle a continuar estoy bien sabe que esto lo vimos en el vídeo pasado por si se lo perdieron a echarle un vistazo para saludar gente y demás que como sabe sabe bien y más o menos ese tipo de cosas vale ok j'ai un garçon ok me gusta un chico ok bien perfecto o amo un chico ok buenos días bonjour 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 buen dia jureus dia et bienvenu et bienvenu ok bienvenu y bienvenu ok vale perfecto bonjour et bienvenu vale perfectísimo el hombre y la mujer el hombre y la mujer escriben una carta bien perfectísimo ok el hombre y la mujer escriben una carta bien perfecto la carta roja ok la letra correctaάν y la carta y el hombre y el hombre y los james raqueros ok el chico que le gas kind le gajo son it ríg la garçon y es malepassado relacional vamos a ver con guestsена relays y hasta pronto ok sería adianto vale esto lo vimos también adianto Creo que se escribe así, avianto Que lo vimos en el próximo Donde esta A significaba hasta Ok, 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 ok Ya dimos, ya comprobamos lo que dijimos hace ratito De lo que vendría siendo Ok, entonces sin acento es A Es tener, ¿vale? Y con el acento hacia la izquierda, ¿vale? Con la puntita de arriba hacia la izquierda Vendría siendo hasta, ¿vale? Se traduciría como hasta, ¿vale? Vale, vale, para que quede un poquito claro Más o menos, no siempre se traduce como hasta, imagino Pero, bueno, café Uy, 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 café y té ¿Cómo se... era café y té? Ok Café Eh Ti Era du café Bueno, sí, cierto, es para singular Du café, eh, du té Ok, café se escribe igual ¿No les faltó el du? Cierto, cierto La parte del du siempre se me olvida En el singular como casi no se pone Dependiendo de la situación Como en este caso no hay manera de identificar si es plural De manera sonora Si es plural o es singular Porque la S no suena Pues si necesitas aquí especificar du O el de, ¿vale? Pero bueno, si es singular o plural Ok, ok, ok Du café y du té Vale, perfecto Ecrive Ok, ils Ecrive Vale, vale Bien, más o menos Más o menos Ok, les femmes Les femmes Eh, lire Ok Les jornais Les jornais Les jornais Les jornais Vale Les femmes Hay una S Una S me faltó Ok Eh Leemos Eh No Lison Vale Si mal no recuerdo Un menú No lison un menú Vale Bien, bien Se come Ils mangent Ils mangent And Eh Banan Bien Más o menos Más o menos La fil La fil Toma Sopa Ok No sé si toma de tomar Eh O de beber Ok Aquí ya me mató Aquí me mató Una disculpa La fil Toma Ah, ostras Pero es que no sé cuál tomar es Ok La fil Mange Sopa Ni siquiera sé cómo se pronuncia sopa Mange de la sou Ok Mange de la sou Ok Come de la sopa Por así decirlo Ok 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 Son detallitos Que tenemos que refinar Pero eso Eso sería un poco con práctica Y demás Lo intentamos El primer intento Pero bueno No está mal dentro de lo que cabe Aprendimos algunas cositas Y detallitos Sobre todo de la parte gramática Que nos falta todavía Practicar un poquito más Posiblemente el próximo Practiquemos un poquito más Porque estoy viendo que sí me falta Todavía ahí Echarle más práctica En general Al francés Lo intentamos No lo logramos Pero por lo menos Conseguimos la mitad ¿Vale? Y aprendimos una que otra cosita Así que espero Espero realmente Que les haya gustado Y bueno Pues ya saben Si les gustó Me gustaría mucho Que me regalaran Un buen like Se suscribieran Lo compartían Y por supuesto Como no me dejen En los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que sea Ni bro Eso sería todo De mi parte Y nos vemos En el próximo video Y no olviden Sean felices Bye 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 bye